¡Hola! ¿Qué tal amigos de Boomplay FMX? Estamos verdaderamente contentos de estar transmitiendo esta primera edición de esta sección por parte de Boombox FMX, donde estaré grabando algunos gameplays. Si a ti te gustaría que jugara un juego en específico, me gustaría que lo comentaras y nos hacemos la posibilidad de grabar un gameplay a futuro. En esta ocasión vamos a estar jugando un juego de antaño que yo creo que todos alguna vez jugamos, si no fue cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes. Es KOF 2002 en su versión Magic Plus 1, porque no me siento verdaderamente con el nivel para jugar la normal. Pero bueno, sin más, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con mi tercia, que es Yori, Kusanagi y a K. Vamos a ver cómo nos va. Yo digo que contra el equipo de Mai estará bien. Seremos con Kusanagi, luego con K y luego con Yori. Como son los primeros, espero no utilizarles a los tres. No se vean que no se vea. Vamos a ir, no se vea. No se vea. No sale el doble, gente. No se vea. Y ahí queda el primer personaje. No se vea nada. No se vea nada. cuando son en los posteriores y ahí es verdaderamente difícil de repente que me aplica me aplicó el doble del sencillo gente pero ya pudimos ganarle al segundo bueno gente recordándoles que un play fmx va a estar de continuo después ya va a ser un contenido habitual aquí en la página de facebook y youtube y recordándoles que nos sigan en nuestras redes sociales como lo son facebook, instagram youtube y en las próximas no que vamos a estar abriendo veremos si abrimos la posibilidad a otras redes sociales y el primer equipo pues solamente con Kusanagi como les dije son los más fáciles así que no debería haber problema en ganarles en lo fluto yo creo que nos iremos con el equipo de K y en el mismo orden veremos chicos en el equipo de la mejor a los tres y no salió no salió muy atrabancado el K y terminó perdiendo pues Kusanagi ya se cargó al primero esperemos que pueda cargarse al dos y no a todos a dos para pelearla más fácil le aplicamos el último punto le aplicamos el último punto y hemos vencido a Maxima creo que el equipo de acá solamente lo vamos a matar también con Kusanagi aunque aunque White se pone roñosa de repente y cayó en el sencillo pero bueno pues como les dije son los primeros así que no debería haber mucho problema si los mato solamente con Kusanagi contra qué equipo nos vamos vamos contra el equipo de Kawasaki como se llamaste con Kusanagi yamasaku yamasaki 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 Y si me agarro gente No puedo haber esquivado Pero ahí quedo Yamazaki Veamos si podemos matar a otro Por lo menos ganarle la mitad de la vida Contra Billy La dudo la verdad Y me agarro Y por poco Y no, no lo podemos matar No, no lo podemos matar No, no, no lo podemos matar No, no lo podemos matar para hacerle el tolo no sabía que iba a hacer eso no me lo esperaba, que se podía esperar de la chusma jajaja y nos caen en el máximo y por poco jajaja osea hay gente que no lo pueden ver pero en este momento me llevan notificaciones y batalla un poco por eso que me gane este hombre no puede ser posible esto no se perió jajaja me dio guerra gente y no vamos ni en los superiores todavía contra el equipo de Ashura al Fuse New en Faze New Team creo que se llama mismo orden veremos si pueden matar a Chris y 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 pues como saben gente hemos estado atreviendo un poco con facebook por el hecho de que ya no podemos transmitir música entonces solamente recordarles no que algunos de los sitios de los programas ya no se transmiten por facebook como solemos hacerlo ee muchos como como ruido periférico que ahora es boombox periférico se transmite directamente a facebook a youtube perdón y en facebook estamos haciendo la versión corta de talento local o boombox a latino y lo demás se transmite directamente se transmite directamente a youtube entonces para que estén al pendiente perdón me quedo llevado en un poco de todas las transmisiones que tenemos y y y pues que no olviden que ahora boomplay fmx se va a producir en en facebook por eso de la versatilidad no de que no podemos transmitir música entonces vamos a traerles contenido variado para ustedes y pues gente vamos contra rugan deseenme suerte realmente realmente no se si pueda ganarle porque estoy demasiado oxidado y como les digo en un teléfono no está no está tan fácil y jopuz y ahí va a quedar, no voy a hacerle nada con que se pague esperemos si podemos ganarle ay llega primero mira que ahorita la escanda vamos a ganarle gente voy a poder marchar que lo ganamos por tiempo ni apenas, realmente me falta coger mucho nivel al que tenía entonces vamos a poner ya nuestros iniciales Hun de Hunter pues ahí vemos ya como todo el helicóptero se va pudimos ganarle y yo pensé que realmente no le vamos a poder ganar obviamente vamos a ir mejorando y eventualmente tal vez subir algún gameplay también de la POV 2002 normal porque no, no solamente la Magic Plus y recordarles que si quieren algún gameplay sugiéranlo en los comentarios espero les haya gustado este primer gameplay a cargo de Boombox FMX llamado Boomplay FMX al rato haremos también retas de COF entre los miembros de Boombox FMX comenten si les gustaría eso y pues bueno mi gente aquí se queda la primera edición de Boomplay FMX no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Boombox FMX ya sea en Facebook, en YouTube y en Instagram entonces recuerden los programas de Boombox Periférico los lunes a las 8 los miércoles estamos en Boombox FMX Central a las 8 también recuerden que algunos programas se transmiten directamente a YouTube en el caso de Boombox Periférico se transmitió nada más la playlist para que ustedes pudieran escuchar el top 5 de las canciones del álbum Boombox Periférico y pues gente también no se olviden de Night Whispers los viernes a las 8 los sábados a las 8 Boombox Sabatino y nos vemos el siguiente jueves en esta bonita sección llamada Boomplay FMX y bueno mi gente sin nada más que añadir nos vemos hasta la próxima los ha saludado Hunter Lara espero se le hayan pasado de lo mejor perdón y pues bueno hasta la próxima síguenos en nuestro canal de YouTube y Facebook como Boombox FMX fusionando tus sentidos